Peugeot Argentina presentó a la nueva Partner, renovada en el exterior e interior, con mejoras en su equipamiento y nuevas motorizaciones. Está disponible en configuración de furgón y en versiones para pasajeros, denominadas Patagónica y Patagónica BTC. En el desarrollo de la familia Partner se incluyeron 240 piezas nuevas, se realizaron 100.000 kilómetros de ensayos de rodaje y se logró un 70% de integración local de partes. El rediseño exterior se aprecia principalmente en la zona delantera, con un aumento de volumen de la trompa, un capó más horizontal y nuevos guardabarros. En el limel BTC se agregan rejillas de protección en los elementos ópticos delanteros y traseros, ensanchadores de guardabarros, faros antiniebla con embellecedores gris aluminio, barras de techo, espejos exteriores color carrocería, elementos decorativos en los laterales y llantas de aluminio de 15 pulgadas, en lugar de las de 14 que se ofrecen de manera estándar. El interior mejoró en cuanto a la calidad de los materiales e insonorización. El tablero está provisto de varios compartimientos para depositar objetos. El instrumental, de cuatro cuadrantes, tiene iluminación de color ámbar y se mejoró la posición de manejo, asemejándola más a la de un auto y diferenciándola de la erguida de un utilitario. La nueva partner patagónica ofrece un volumen de baúl que va desde los 624 hasta los 2.800 litros, con los respaldos traseros rebatidos. En configuración de furgón, esa cifra llega a los 3.000 litros, con un alto de 1.25 m, un ancho de 1.17 m y una profundidad de 1.70 m. En este caso, la carga útil asciende a los 800 kg. La nueva partner marca el inicio de la motorización diésel HDI de 1.6 litros, con sistema de inyección directa Common Rail y turbo de 90 caballos. Logra un consumo en ciclo mixto de poco más de 5 litros cada 100 km y alcanza una velocidad máxima de 157 km por hora. Un detalle importante, no es necesario utilizar diésel premium, ya que está preparado para funcionar con gasoil convencional. Se mantiene además el impulsor naftero de 1.4 litros, con 75 caballos, mientras que en los próximos meses se agregará otro de 1.6 litros, con 110 caballos. La transmisión es manual de 5 marchas en todos los casos. En cuanto al comportamiento dinámico, la nueva partner recibió una mejora en la puesta a punto de la suspensión y brinda una mayor eficacia de frenado gracias a los discos delanteros ventilados y según versión al sistema ABS con distribución electrónica exclusivo en el segmento. Cuenta también con faros antiniebla, airbags frontales para conductor y acompañante y cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura con tres puntos de fijación y limitador de esfuerzo. En las versiones patagónicas, las butacas traseras vienen provistas de tres cinturones de seguridad. Entre los elementos de confort están disponibles el sistema de sonido con CD MP3, el aire acondicionado, la computadora de a bordo, la toma de 12 volt, el cierre centralizado de puertas a distancia y automático en rodaje y la dirección asistida variable. Peugeot Argentina fabrica la familia Partner en la planta del Palomar con una garantía de un año sin límite de kilometraje para la parte mecánica, tres años para la pintura y 12 años para la corrosión. Además cuenta con el beneficio Peugeot Assistance que permite al usuario acceder en forma gratuita a servicios de asistencia de la unidad en la Argentina y países limítrofes en caso de inmovilidad y siniestros, brindando el traslado de los pasajeros a su lugar de destino o retorno y del vehículo después de su reparación. Los precios de la familia Partner son de 67.900 pesos para la versión Patagónica 1.4, 82.900 pesos para la versión Patagónica 1.6 HDI BTC y de 87.000 pesos para la 1.6 HDI BTC Plus. En cuanto al furgón, los precios van desde los 51.000 hasta los 67.700 pesos.